En Defensa del Medio Ambiente es una tarea muy intensa. Primero por las pilas que yo le voy a pedir a Virginia Carrillo, que es una de las profesoras que está encargada del CAS, que se llama Creando Acciones Solidarias. Y es una acción solidaria que se hace a la comunidad de San Juan. Bueno, en el colegio llevamos, como dice Esther, una tarea bastante intensa desde hace muchos años en el marco de este proyecto Creando Acciones Solidarias, que no solo está vinculada a la recolección de las pilas en un trabajo coordinado con la Secretaría de Ambiente, sino también en una campaña de recolección de residuos tecnológicos que llevamos este año, va a ser la quinta edición, y que nos vamos con la gran noticia de que en la provincia va a haber un parque tecnológico que va a recibir, hasta el momento nosotros lo mandábamos a la provincia de Mendoza. Y bueno, en el colegio para nosotros todo esto tiene un valor pedagógico muy fuerte. Construimos acciones desde el punto de vista solidarios con el medio ambiente, formando a nuestros alumnos en la protección del mismo. Se hace a lo largo de un día, porque no tenemos espacio de acumulación en el cole. Entonces lo que hacemos es abrir el colegio a la comunidad, durante un día se lleva todo el material ahí, con la aprobación de la Secretaría de Ambiente y la colaboración de la Municipalidad de la Capital y de la Universidad Nacional de San Juan a través de la promoción de esta campaña. El tema de las pilas es una tarea que por lo que veo somos las únicas unidades de la universidad abocadas a ello, pero yo creo que toda la universidad está en ello. Pero nosotros llevamos ya varios años con el tema de la recolección de pilas, todos los nucleamentos, los edificios de la facultad tienen sus repositorios, así que es una tarea bastante ordenada y disciplinada. Y en la parte integral nosotros tenemos una unidad de riesgos emergentes y medio ambiente, UGREMA, que tiene una tarea impresionante para ir adecuando todos los ámbitos laborales y educativos, adecuándolos a estas normativas de higiene y seguridad, que si bien son imposiciones que vienen del Ministerio de Educación de la Nación, pero también es algo que ya ha hecho carne en la Facultad de Ingeniería y bueno, los edificios y los ámbitos los estamos adecuando. Como ya tenemos el único en la provincia y en la universidad, un patio de residuos peligrosos que fue construido o inaugurado hace un año, donde todos los residuos peligrosos de la Facultad de Ingeniería van siendo acopiados ahí, hasta tanto medio ambiente nos autoriza a desnaturalizarlos y a extraerlos del predio.